hola amigos compañeros coleccionistas les saludamos nuevamente con otro vídeo más una pequeña cacería que tuvimos este fin de semana amigos empezamos con esta chevy silverado la ford f-150 con tarjeta ya de 50 aniversario que no la habíamos visto por acá también la ram 1500 bonitos tampos el de barbie que tanto lo andamos buscando y que les conté que los andaban dando en como tres cuatro cuatro dólares aquí en guatemala el de minions también lo queríamos el camaro z2869 de la serie art cars este keycard no lo había visto por cierto una homebie de estas ya salieron varias es una nueva variación pienso yo no sé corríganme ustedes encontramos el audi rs6 encontramos este mix de 100 esta cacería fue prácticamente de buenos pickups este el de skate briegel en una nueva variación este no lo había visto track manga los tampos también son muy bonitos el nuevo de batman de la serie animada se une a la colección de los de batman el custom datsun de samac por cierto que tampoco habíamos visto un samac aquí en en guate el último para finalizar amigos les cuento que encontramos otro otro super treasury home el fiat 500 por ahí se mira la plamita tenemos aquí lentitas de goma chulada chulada chuladita de pieza amigos y ya llevamos dos semanas de pura suertecilla que encontramos super treasury home y bueno amigos ya saben que estamos en instagram como hotwills guatemala siganme amigos y me avisan por mensaje yo los sigo de regreso rápido amigos y suscríbanse a nuestro canal amigos compartan ayudennos denle like así fomentamos lo que es el coleccionismo a nivel mundial amigos y eso es todo por este video saludos que son los sitios de hotel que están en la planta que es la familia como hotwills guatemala lees vamos a Peter con una planta muy bien Gracias.